De paso en Punta Arenas se encuentra parte del directorio de Televisión Nacional de Chile cuyo motivo se centra en reforzar la presencia regional ya que es parte esencial de la política del canal comentó en primera instancia su director ejecutivo, Mauro Valdés Nuestra misión de canal público, de estar en prácticamente la totalidad del territorio nacional y ahora también a partir de alrededor de hace un año mi intención ha sido efectivamente reforzar nuestra presencia regional y el directorio también ha estado muy interesado en hacer reuniones de directorio en nuestras diferentes sedes regionales Concepción, La Serena y hoy Punta Arenas han sido las localidades donde ya se han materializado dichas reuniones El Plan Maestro de Inversión Regional considera 10 millones de dólares que se están invirtiendo en la construcción de un total de nueve sedes regionales como la existente en Punta Arenas y que se remonta a tiempos del presidente Eduardo Frei Montalva Se haría una nueve sede local que aún no tiene fecha de inicio de obras En otro tema, ¿qué pasa con el contenido emitido en horario nocturno para mayores de 18 años y que es emitido posteriormente en los matinales en horario donde los niños tienen acceso a ver escenas de contenido no apto para ellos? Valdés indicó en este sentido que se pueden cometer errores pero que está sujeto a fiscalización por parte del Consejo Nacional de Televisión Pero nosotros evidentemente tratamos de ser muy respetuosos y muy conscientes de nuestro rol de canal público Nosotros vivimos básicamente en el mundo comercial nos autofinanciamos en un 100% nos recibimos platas del Estado, subsidios directos del Estado Pero por otro lado, el proceso de reflexión interna para la creación de contenido y para el seguimiento después de ello evidentemente siempre tiene esa componente de qué es lo que le conviene a Chile qué es lo que le conviene a nuestra juventud, qué le conviene a nuestras regiones, etc. Y esa mirada, evidentemente a veces, en esa mirada pueden cometerse errores En este sentido, el Consejo Nacional de Televisión ha aumentado su votación y recursos para estos efectos hecho que se condice con la cantidad de denuncias que el organismo ha recibido últimamente, enfatizó Valdés Para finalizar, respecto al proceso de pérdida de producciones regionales considerando la programación local si existía fuertemente en la década del 70 y 80 Valdés prefirió que esto obedece a una política de transversalidad programática a nivel nacional que se ve reflejado en espacios como Chile Conectado y una próxima producción llamada Terra Incógnita sobre la realidad e historia de la presencia chilena en territorio antártico y las bondades del mar ¡Gracias! 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 Gracias.